Bueno, la siguiente canción dedicada a toda la gente que vio la película de Puro Mula Aquella escena que decía, Mucha ¿Ustedes creen que esa onda no es adictiva, Mucha? Que esa onda es inofensiva, ¿verdad? Pero cuando menos sientan, van a estar tomando Piedra, pegamento, LCD y vermictina Cloro, todas esas ondas, vamos Hasta que un día, te despertés en un motel de esos de carretera, vamos A la par de un gordo grasoso, vamos, así con los pelos al aire Lo vas a ver a la par tuya desnudo, vamos Te vas a ver a la par de él desnudo, vamos Vas a hacer memoria Y te vas a dar cuenta que Dale dinamita y control como de tus manitas El tiempo se ralentiza cuando te veo a contraluz Tus manos sanan, tus ganas, me ganan, me caigo enterito Me pongo loquito, un lobito llenito de inspiración Si dejas la puerta abierta, me convierto en el sombrerón A que nadie le dice cómo hacer las canciones Son oraciones Pananana, yo te quiero amor Pananana, demasiado Pananana, si te va mi amor Pananana, de mi lado Pananana, yo me muero amor Pananana, estoy asustado Pananana, yo te quiero amor Pananana, demasiado Pananana, si te va mi amor Pananana, de mi lado Pananana, yo me muero amor Estoy asustado Y dime lo que buscas Dime lo que sueñas Dime lo que quieres Y lo encontrarás Aquí adentro de este corazón Que está latiendo Circulación, va sintiendo y convirtiéndose En canción Pananana, yo te quiero amor Pananana, demasiado Pananana, si te va mi amor Pananana, de mi lado Pananana, yo me muero amor Pananana, estoy asustado Las chicas saben bien lo que quieren Es la dinamita, es la dinamita Los chicos saben bien lo que quieren Es la dinamita, es la dinamita Y las chicas y los chicos saben bien Que quieren dinamita, dinamita El Dina y el Mita Pananana 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 Genial, 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 hermano El Pananana De Joel Fonseca Pues, una de las cosas Cuando me preguntan a mí Que si estamos monetizando esta onda Yo me doy por bien servido De tener artistas que yo admiro tanto Aquí con nosotros Y te lo agradezco mucho Gracias